Entonces compañeros, lo que quiero decirles, todos los servidores públicos que trabajan en instituciones públicas como Migración, Aduana, Senasac, Banco Unión, Dirección Distrital de Educación, todos los servidores públicos, si no están viniendo a hacer campaña acá, me van a avisar a mí, me van a dar las listas, me van a pasar compañeros. Esos servidores públicos están ejerciendo los cargos gracias a este proceso de cambio. Gracias a esos compañeros que han luchado, las Bartolinas, la Federación Única, los Interculturales, las direcciones seccionales que componen de los militantes y simpatizantes. Estos compañeros que están aquí deben trabajar aquí haciendo campaña. Yo hago campaña, cuando yo estoy, yo no puedo hacer campaña como servidor público en horario de clase. Yo no puedo hacer de 8 hasta las 4 de la tarde. Pero de las 4 de adelante yo voy a hacer caminata. El otro día estaba haciendo caminata con Adrián en Santa Cruz. Pero en el tiempo que tengo, fíjense, yo podía estar haciendo mis carnavalos. Yo les iba a capacitar a mis maestros, maestras, quienes van a poder hablar. A nuestros pueblos, esa educación que nos han restringido, esa educación que nos han quitado. Y nosotros tenemos que devolverles ese derecho a la educación, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Por eso he venido a reunirme con todos los directores de aquí, de Puerto Quijero, para poder de que tenemos que trabajar en gratuito. A nuestros hijos no pueden desaprovechar. Y a los maestros también les he invitado de que tienen que trabajar. No nos hagan quedar mal, porque yo también soy maestro, soy maestro rural. Así que no puede hacernos quedar mal, porque los padres de familia de todo el país ya me han dicho ya. Los maestros están con sus ventas, están dedicándose a la venta. Los maestros están de transportistas. Ya. Yo, por ejemplo, si trabajo en la mañana, claro, puedo trabajar en la tarde, no hay problema, nadie me va a apuntar ese derecho, ¿no? Pero deben cumplir, deben cumplir. No pueden estar sin hacer nada que tenga conocimiento. Algunos directores de unidad educativa, hasta ahorita, hasta ahorita que estamos hablando, no han validado. ¿Qué quiere decir validar? Tienen que entrar al sistema, el académico sigue, validar, con ese validado, ya están gratis a esa plataforma los maestros, los estudiantes. Pero hay directoras o directoras por ahí, no han validado. O sea, no puede ser tanto tiempo. ¿Qué han hecho hasta ahora? Nada. Gracias. Gracias.